Bueno, ya estamos por aquí con otro nuevo video Y por aquí les comento que hemos venido para acá A una ciudad que se llama Caravaca de la Cruz Y venimos a un sitio que se llama Fuente de Marqués Y por primera vez venimos a ver qué tal es ese sitio porque no conocemos Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos en esta parte Como es naturaleza, tiene que ser maravilloso este sitio Y espero que les guste el recorrido que les voy a hacer aquí en este punto de esta ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!